APAO es una asociación para aquellos que no nos han escuchado, que trabajamos para difundir los valores olímpicos, para promover la práctica deportiva, especialmente apuntado a los más chicos. Creemos que los valores olímpicos son una muy buena herramienta para educar, para crear conciencia a los jóvenes y creemos que, así como fuimos formados en la Academia Olímpica Argentina, de la cual todos nuestros socios fuimos parte y a partir de ahí voluntariamente decidimos asociarnos todos juntos para poder seguir trabajando en eso que nos inculcan cuando participamos en la Academia Olímpica. Estamos convencidos de que trabajando con esos valores, trabajando con la promoción del deporte, podemos mejorar mucho la calidad de vida. En realidad, no que podamos mejorar, sino que podemos aportar nuestro granito de arena para la formación de los jóvenes, para la educación de los niños. Y además de eso, somos un grupo humano muy lindo en el cual tratamos de congeniar, de crear actividades, proponer diferentes capacitaciones, congresos, actividades deportivas, como ser parte del Lío Olímpico, algunas maratones, algunas competencias deportivas también, a partir de las cuales tratamos de, con medios gráficos, con capacitaciones, con entrega de material, poder dar a conocer lo que son los valores olímpicos. Los valores olímpicos básicamente expresan lo mejor del olimpismo. Y el olimpismo nosotros lo entendemos a partir de lo que sabemos del movimiento olímpico internacional, como una filosofía de vida que trabaja con valores a partir de los cuales puede crear nuevas herramientas para que todo ser humano pueda mejorar, pueda crecer, pueda ser mejor persona, entendiendo que los cambios individuales después, en su conjunto, impactan en la mejora de la sociedad. Así que somos eso, una asociación que trabaja de manera voluntaria, estamos todos por nuestra cuenta, siendo parte, disfrutando de los amigos que genera esta asociación. Y en este momento estamos en Córdoba porque estamos llevando a cabo nuestra asamblea anual ordinaria, a partir de la cual, bueno, tratamos de delinear todo el accionar de la asociación de un año para adelante, de la fecha para un año en adelante, que es cuando vamos a celebrar nuestra próxima asamblea. Es decir que la asamblea, que es la máxima autoridad dentro de la asociación, decide todo el porvenir, los caminos a tomar, las acciones a realizar, todo en vista de todos los objetivos que tenemos como asociación. Así que en este momento estamos muy agradecidos a todos nuestros socios de Córdoba por la hospitalidad, por la logística, por el recibimiento que nos dan. Es el segundo evento en el año que hacemos en Córdoba. En marzo también hicimos nuestro acampamento, así que es una provincia que nos gusta mucho, nos sentimos muy cómodos. Y para Pagoda, que es una asociación nacional donde tenemos representantes en 16 provincias del país, es muy lindo reunirnos por lo menos dos veces al año. En este caso volver a repetir Córdoba, que es una ciudad que nos trata muy bien.